Y cerramos nuestro programa acompañando en su quehacer diario a Ramón Burgueño, uno de los capellanes encargados de la abstención espiritual y el acompañamiento de enfermos en el Hospital Carlos Salla de Málaga. No olviden que tenemos una cita el próximo domingo, no nos falten. ¡Feliz semana! El acompañamiento al enfermo, compartir con él sus temores y esperanzas, servir de apoyo a los familiares y de ayuda permanente a los profesionales sanitarios. Esta es, de forma resumida, la tarea que desempeñan los capellanes de hospitales. Ramón Burgueño es uno de los sacerdotes encargados de la atención espiritual en el Complejo Hospitalario Carlos Salla de Málaga. Desde hace cinco años, dedica buena parte de su ministerio al ámbito de la pastoral de la salud, algo para lo que en principio no se creía preparado. Cuando me ordenaron sacerdote, nunca pensé que me podían enviar de capellán de hospital, dado que siempre ese destino creíamos que era para los sacerdotes más mayores. Y cuando llegué a Málaga, hace cuatro años, don Antonio Dorado, el obispo, me dijo que iba a ser capellán de hospital, lo cual me asustó bastante, porque no tenía experiencia hospitalaria, pero esa experiencia se va consiguiendo con el paso del tiempo. El capellán hospitalario no está solo en su tarea. Ramón ha creado un grupo de voluntarios de pastoral, con los que visita a los enfermos, celebra la Eucaristía y lleva a cabo un taller semanal de oración las mañanas de los jueves. Normalmente la pastoral sanitaria, como he dicho antes, no recae solo ya en la figura del capellán, sino que contamos con una serie de personas que nos ayudan en esa asistencia, por ejemplo en visitas, porque en cada parroquia hay un equipo de pastoral de la salud. Estamos en contacto con las parroquias, ellos nos llaman, ellos traen voluntarios para que visiten y dentro del hospital hay un grupito de personas que se dedican sobre todo a dedicar tiempo a aquellos enfermos, por ejemplo, que no tienen familia, que es una necesidad muy grande. Hay muchos enfermos que no tienen familia, extranjeros, personas que incluso no hablan nuestro lenguaje, nuestro idioma. Conocí al padre Ramón hace un par de años, siempre en talleres de oración, y bueno, pues él siempre tiene una invitación o un empuje a llevar a Jesús siempre a los rotos y a las personas que están más necesitadas de él, tiene ganas de recuperar la evangelización para la iglesia. Y entonces, bueno, pues nos pareció que el hecho de hacer un grupito de oración aquí en Carlos de Haya, donde la gente sufre y la gente está más necesitada de Dios, fuera de una buena manera. El taller de oración consiste en dejar a Dios que hable a su pueblo, no es tanto lo que nosotros podamos decirle, sino lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Entonces, permitirle a Dios que actúe y que se manifieste es el fin del taller de oración. Nosotros estamos de guardia, 48 horas, yo entro los miércoles a las 10 de la mañana y salgo de la guardia los viernes a las 10 de la mañana, y un domingo cada tres también entro de guardia, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del lunes. Y no hay dos días que sean iguales, ni dos noches que sean iguales. Hay noches que ya dices, bueno, pues ya me voy a descansar un poco al cuarto y a las 2 de la mañana te ponen en busca de urgencias o de la UCI para atender a algún enfermo. Por eso es continuo, esas llamadas, esa asistencia, y por eso es necesaria también la presencia física de un capellán dentro del recinto hospitalario. Ramón, al igual que el resto de capellanes hospitalarios, no hace sino lo que viene haciendo la iglesia por mandato evangélico. Estar junto al que sufre. Acompañar al enfermo en sus necesidades. Si yo tuviese que calificar a Ramón Burgueño, su labor en el hospital, diría que es necesaria, muy necesaria y vital. Vital porque en el éxito de la terapia, en concreto, en la mayoría de las patologías, yo siempre digo a los pacientes, el 50% lo lleváis vosotros, con vuestra cabeza, vuestro corazón, vuestro espíritu, y en eso influye mucho. Después de 5 años de capellán en los hospitales de Málaga, pienso que es muy enriquecedora para la persona y es una tarea estrictamente necesaria. Gracias por ver el video.